Una veredita alegre Con luz de luna o de sol tendida Como una cinta con sus lazos de arrebol Arrebol de dos geranios y sonrisas con rumor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cuculí se ríe, la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero Caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera Te lleva hacia los aguanes y a los patrios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con cafetanes bordados Tacón de chafín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recoger cantando por si te puede alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera Al andaranda de fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero Ay, no sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera Al andaranda Caballero, 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 con flotar Caballero, caballero, cojo y como una妈 En tu lugar, caballero, caballero, caballero Y en tu lugar, caballero, caballero